El hombre no nació perfecto. Nació incompleto, como un proceso. Nació en el camino, como un peregrino. Es su agonía y su éxtasis. Agonía porque no puede descansar y debe ir adelante, siempre adelante. Debe buscar y explorar, porque su ser sólo surge haciéndose. Hacerse es el ser. Sólo puede ser si está en movimiento. La evolución es intrínseca a la naturaleza del hombre. Es su alma misma. Y quienes se dan por terminados siguen insatisfechos, sin evolucionar. La semilla queda como tal. Nunca se convierte en árbol. No conoce las alegrías de la primavera, del rayo de sol y de la lluvia. El éxtasis del estallido de millones de flores. Esa explosión es la completitud que representa la esencia de la vida. La explosión de millones de flores. Sólo cuando el potencial se convierte en realidad, el hombre se siente pleno. Nacer como un potencial es algo exclusivo de la humanidad. Los otros animales nacen completos, al igual que mueren. No hay evolución entre su nacimiento y su muerte. Se mueven en el mismo plano. Nunca pasarán por ninguna transformación. No habrá ningún cambio radical en su vida. Se mueven horizontalmente. Lo vertical nunca los penetra. Si el ser humano también se mueve horizontalmente, perderá su calidad de ser. No se convertirá en alma. Cuando lo vertical te penetra, te conviertes en alma. Tener alma significa que lo vertical ha penetrado en lo horizontal. Como ejemplo, puedes pensar en una oruga, un capullo y una mariposa. El hombre nace como larva. Por desgracia, muchos mueren como tales. Muy pocos se convierten en orugas. Una larva es estática. No conoce el movimiento. Queda estancada en un espacio, lugar y etapa. Muy poca gente crece hasta ser oruga. La larva es estática. La oruga se mueve. Muchos permanecen como orugas. Continúan moviéndose horizontalmente, en el mismo plano o dimensión. Rara vez un hombre como Buda, Rumi, Jesús o Kabir, da el salto cuántico y se convierte en mariposa. La larva es estática. La oruga se mueve. Conoce el movimiento. La mariposa vuela. Conoce las alturas. Comienza a moverse hacia arriba. A la mariposa le crecen alas. Esa es su finalidad. A menos que te crezcan alas y te vuelvas un fenómeno alado, no tendrás alma. La verdad se alcanza mediante tres estados. Asimilación, independencia y creatividad. Recuerda estas tres palabras. Son fundamentales. La asimilación es la función de la larva. Simplemente asimila comida. Cuando la energía está lista, se convierte en oruga. Antes del movimiento, necesitas una gran energía para moverte. La oruga completa simboliza el trabajo hecho. Luego comienza el segundo estado. La independencia. La larva es desechada. Ha llegado el tiempo de la aventura. De explorar la vida real con movimiento e independencia.